La única solución para la retirada de las bolsas es quirúrgica, que se puede hacer vía transconjuntival o vía externa. Es lo que se conoce como blefaroplastia. Es una cirugía que se hace con anestesia local, con unos muy buenos resultados y que rejuvenecen espectacularmente la mirada. Sin embargo, en el caso de la ojera no existe solución quirúrgica y para poderlas mitigar utilizan ciertos métodos caseros que tienen una utilidad bastante limitada.